Buenas, buenas, buenas tardes, ¿cómo están? Estamos en otra tarde de dosis mundana, son las 17 y 6 de la tarde, hacen unos hermosos 30, 32 grados, pero la verdad que está bastante lindo, esta semana estuvo bastante pasable para mí, ¿cómo estás Agustín? Bien, 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 contento otra vez de estar en este piso, ahí está, mirá, nuestro principal compañero, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Falta gente, falta plantel, falta plantel. O sea, no empezó Semana Santa, bueno, sí empezó Semana Santa, pero sabíamos que se podía faltar, boludo. Semana corta, semana corta, no quita que sea linda igual, no quita que igual tengamos que venir a hablar de las cosas. Supongo que a Scaloni también, que hay un conflicto ahí entre ellos. Se quejó, se quejó, se quejó, se quejó porque, bueno, a Brasil le dieron países como Inglaterra, como España, Colombia también jugó con España. Dicen que Brasil, que España no quiso pagar lo que Argentina pedía pagar. Sí, 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 pero ¿cuánto va a pedir? Y no sé. Yo no sé cómo funciona eso, porque vos le tenés que pagar la selección para que vaya a jugar contra vos, pero te están midiendo en un partido más relevante, donde te están midiendo contra otro rival. Me está diciendo que España no pudo pagar, pero Costa Rica sí pudo pagar. ¿Qué dijiste Nico? ¿Cómo? Es que son agentes de empresas que se dedican a eso. Claro. Que comercializan las elecciones torneos, que es la misma del canal que tramite. Va. Entonces ellos le dicen, mira, yo te compro el paquete Argentina a dos partidos. Iba a jugar con los mejores de África, pero no podían ingresar a Estados Unidos. Iban a jugar en China. China dijo que no, fue a Estados Unidos, los países africanos no pueden ingresar, normalmente a Estados Unidos. Entonces fueron, bueno, vamos a buscar dos equipos de acá, de por aquí. De por acá nomás, acá la vuelta. De por aquí. Y fueron los que quedaron entonces. Fueron que... Iguales, también, porque lo típico que pasa en estas situaciones, Argentina no quiere perder plata. Claro. Porque tranquilamente puede jugar contra cualquier selección y... No. Voy a decir que hay algo de ley del Chiqui Mafia. Y el Chiqui Mafia de lo peor que le pasó a la selección argentina desde hace mucho tiempo. Y eso que salimos campeones del mundo es iguales. Campeones de la copa. No, pero con la selección no hizo tanto desastre. El problema que él se sintió con poder para después toquetear todo. Y le dieron como... Y sí. Y luego como se sintió como, bueno, soy campeón del mundo, puedo hacer lo que quiera acá. Claro, él piensa que él armó el equipo y... Claro. ¿Quién me va a discutir algo si yo soy campeón del mundo? Y no, es así, flaco. Y suele pasar mucho con todos los dirigentes tipo Brondona. También tuvo sus cosas. Obviamente salió campeón del mundo y demás. Pero bueno, también hubo muchos años, muchos proyectos desperdiciados de grandes selecciones argentinas. Y nada, yo creo que es cuestión de tiempo nomás que... A mí, tengo que ser sincero, me gustaba la apertura y clausura. Se me hacía que eran dos torneos dinámicos, dos torneos cortos. Se enfrentaban ahí rápido los equipos. Sí, voy a poner más fuerte el aire porque me estoy... Sí, 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 cómo no, cómo no, cómo no. Vin... Estaba a 36 grados ponen acá el aire. No puede ser, en mi casa hace menos calor. Yo entré y así me abrió afuera. Tal cual, oleo, parece que estamos en un horno. Ya que tocaron tema selección. Sí. Te escuchamos. ¿Qué opinan del pelotudo de Vinicius? A ver, el tema del racismo ya viene hace mucho en España. Se viene tocando mucho ese tema, como que todos ahí están súper sensibles con ese tema. Y acá, sinceramente, pasa eso y se termina ahí. Entendé, el jugador sabe que está en un contexto de cancha, que no estoy ahí avalando el racismo y nada de esto. Pero bueno, tampoco puedo hacer un quilombo a cada rato porque un hincha te grite algo, entender, ya está, se terminó, vas a tener que seguir jugando. Y aparte, Vinicius Jr. es un jugador que busca mucho eso también. Él constantemente está buscando la pelea, constantemente está buscando, está criticando. Él provoca mucho, eso es el tema, tipo, él hace siempre, creo que comenzó siendo, es un jugador, para mí es bueno, no será de los brasileros más buenos, de mi gusto por lo menos. Y siento que intenta provocar, tipo, yo sé que la pelea la empezó él y como que se prende de una lucha que es muy justa, tipo, hay muchos jugadores que han peleado contra el racismo y demás, pero lo han hecho desde un lugar respetuoso porque eran jugadores que tenían que ser respetados, o sea, no eran jugadores que faltaban al respeto a la afición y demás, sino que él se lo busca, o sea, Vinicius se lo buscó siempre. Es que sí. O sea, no avalo que los cánticos ni nada, pero sí él llora cuando le joden, pero él puede joderle a todo el mundo. Claro, por eso decía yo de Vinicius, no del racismo en el fútbol, porque el racismo se vivió toda la vida. O sea, a jugadores le han tirado bananas. A Daniela le tiraron una banana en un partido y el loco lo agarró. El bobo terminó. Tiraba agarrando la banana y la comiéndola en la cancha. Hay mucho racismo en ese sentido, en el folclore del fútbol. Pero este, Vinicius, es un hijo de puta, o sea, el mago va, le busca plato a todo el mundo, después uno va y le dice negro y él, ah, no, pará, ¿entendés? O sea, yo a lo que voy es que si vos te vas a buscar, vas a entrar a la cancha a buscar roña, a buscar pelea todo el tiempo, bancátela después. O sea, es así, no porque juegue en el Real Madrid, el equipo más ganador de la historia, te avala que vos tengas actitudes, digamos. Y el Real tiene eso de, sabe que tiene la balda de mucho peso por detrás, entonces como que eso, es como que eso a él lo avala, tipo, no sé, Sergio Ramos también era un llorón de miércoles, Pepe era un llorón de miércoles, tipo, tiene muchos jugadores, o sea, tuvo muchos jugadores que adoptaron esa actitud, más allá de que sean buenos o no, tipo, eran jugadores recontra talentosos, pero siempre fueron llorones, tipo, y se respaldan bajo eso, pero por ahí siento que los jugadores de Brasil, el que yo le tengo mucho miedo y que me da muchísimo miedo que use la camiseta adentro del pantalón es Hendrik, que hizo un golazo. Eso es un jugador respetable, sí, es un jugador distinto. Para mí, él reencarnó en alguna... En Garrincha. En Garrincha, eso puede ser. Un saludo ahí para Noa que está en el chat. Hola, Noa. Hola, Noa. Este, pero, pero siento, bueno, volviendo a la selección, tenemos selección, o sea, para mí hay un... Sí, hay mucha base. Hay mucha base, tipo, me gustaría que se asiente más garnacho, siento que todavía no logró ni pisar bien la cancha, pierde muchas pelotas, es verdad, tipo, también hay mucha presión sobre él, esto, o sea, es un delantero, el delantero capaz uno de los más jóvenes que tiene más, más futuro en el fútbol, tipo, entonces espero un montón de él, tipo, se habló mucho de él, de su vida, de la selección de España y demás, tipo, él podía haber optado por otras opciones y eligió la Argentina mucho antes, igual de que sea campeón del mundo y demás, y entonces, bueno, se espera mucho de él, o sea, está en el foco de la... de los medios, pero yo lo tengo feo, tengo estos chicos, me parece que... Sí, sí, un jugador muy rápido, con mucho control, ayer agarraba la pelota y se sacaba a un costarricense de encima, así, como nada, entende. Y Lautaro se sacó la mufa, así que eso también me deja tranquila, tipo... También importante. Y... Tenía que hacer un gol, sí. Y Fideo hizo lo que tenía que hacer y... No, es que golazo que hizo el Fideo, bro. Qué golazo. Justo antes lo estaba, estaba mirando un partido con alguien que lo estaba criticando y nada, parame este, no, mamá, no sé qué, boom, tiró un gire adentro. Para ustedes, ¿qué jugador no puede faltar en la Copa América? No, le pido un once ideal, pero le pido tres, cuatro jugadores que tengan que estar sí o sí en la Copa América. Sacando a Messi y María, porque ellos son... Claro, son los indiscutidos. Yo sé, claro. Dibu, Dibu no puede faltar, jamás. No, un arquero no te puede faltar, más por lo que hacen los penales, ¿no? Es increíble. Pero él contagia, tipo, él contagia su espíritu. Sí, sí, también. Dibu, Depol. Podría ser, podría ser. Dibu para mí no puede faltar. Enzo Fernández. Enzo. Y Julián, pero no solo por el gol, sino por el laburo que te hace previo al gol, el de recuperar la pelota, el pase en tercero, recuperación en tercero, cuarto de cancha, esas cosas son muy importantes que se necesitan ahora en este fútbol, porque ya la idea de jugar con nueves que estén solo parados en el área está muy retraída. Para mí también capaz el dicha, el dicha o también cualquiera de los dos me deja tranquila. Bueno, tenemos cosas de nunca, tipo, que yo no me acuerdo, hace muchísimo, no ver una selección que tenga tan asentada su defensa. O sea, siempre viste que nos faltaba uno para el PSOE, uno que no me gusta y que no... Que no sabía ni de dónde salió, ni de qué club era, ni que estaba ahí nomás porque, bueno, porque lo llamaron. Uno que no me gusta y que no quiero que vaya, pero porque siento que nunca se asentó bien, pero sí entró, tipo, porque hacía falta un recambio especial, siento que él es muy buen defensor, pero no tiene el nivel que tiene el dicha, que tiene el cuti, que tiene el botamendi, tipo, siento que está como un escaloncito más abajo y que quizás se podría dar lugar a otro defensor, otro jugador en ese puesto. Obviamente que es súper difícil el puesto de central y que, bueno, y que tengamos cuatro centrales perfectos, tipo, ya es complicado, tipo, muchas veces, si tenemos uno, es demasiada suerte. Sí, 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 que se incorporó Valentini hace poco también, nomás ahí para que tenga un poco de roce, más que nada se me hace que es eso, no sé, no sé qué. Claro, sí, o sea, siento que por ahí, viste, cuánta cuerda puede tener también otra, viste, otra, ya está en la camada de los jugadores más veteranos de la selección, entonces me parece bueno que haya un poquito este recambio de, nada, le damos la chance a chicos. Valentini, vos sabés que desde que comenzó en Boca, tipo, yo miré todos los partidos que jugó Valentini prácticamente, tiene muy buen futuro, lo he visto equivocarse muy pocas veces, siendo tan joven, siento que tiene su mérito, que él esté en la selección, es verdad que también está expuesto en un equipo como Boca, que siempre tiene que ser competitivo y demás, le falta todavía rodaje, pero me gusta que por lo menos se esté entrenando con la selección. O sea, es como... Sí, 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 es importante darle esa roza a los jugadores, tanto como para que se entrenen, más que nada, porque, bueno, vayan viendo los diferentes ritmos que manejan los otros jugadores, y para que se vayan entendiendo también en la cancha, porque esta idea de ir rotando jugadores para los amistosos es buena, porque el día de mañana tener un torneo importante se te lesionan un par, y tenés, tenés jugadores ya citados anteriormente. Falta todavía encima para empezar la copa, entonces no sabemos qué puede pasar de acá a un mes, o sea, ponerle que de acá a un mes, no sé, cuánto le falta al Kuti para recuperarse. Por ahí, ponele que, no sé, se vuelve a resentir, no llega, entonces necesitas ese recambio, o sea, necesitas esos jugadores más frescos, más jóvenes, capaz que le dan otro. Y te terminan sorprendiendo, porque, ponele, ese fue el caso, qué sé yo, de Enzo Fernández, de McAllister, que entran en la última puertita del Mundial, de lo que era el Mundial, y terminaron descociéndola, tipo, yo creo que sacando Messi, Di María y el Dibu, que eran jugadores de los cuales yo no dudaba que iban a ser un gran Mundial, ellos me sorprendieron, tipo, por sobrejugadores como Depol y demás que estuvieron mucho más asentados, que tenían más partidos. Sí, 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 exactamente, exactamente. Sí, 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 sobre todo por la edad también. Pero bueno, es una nueva camada de jugadores que está saliendo muy bien, porque las inferiores de muchos clubes, tenemos los Europibes, tenemos River, tenemos las inferiores de Bele también, tenemos muy buenas inferiores que salen jugadores rápidos, jóvenes. La otra vez el equipo de Costa Rica, que jugó con nosotros, eran todos jugadores jóvenes, también, ninguno pasaba a los 22 años, que eran rápidos, encaraban, no le tenían miedo a nada. No, sí, buen equipo tienen, o sea, imaginate que empezamos perdiendo, tipo, ellos nos hicieron un buen partido. Tienen muy, o sea, Keylor Nava me parece un arquero infravalorado totalmente, es un arquerazo. Ahora, ¿por qué las selecciones que dirige Alfaro juegan bien, pero cuando dirige un equipo se cae Alfaro? Eh, eh, Alfaro te gana esa, que te vi llorar Agustín, te vi llorar. Ah, llora cuán. Te gana. Esa perdió River, no la ganó Boca. No sé, no sabría decirte por qué. El equipo Alfaro juega bien, el problema es que, para mí, que Alfaro es un entrenador que en el día a día, donde termina perdiendo, le juega en contra. Claro, necesito tener como espaciado su tiempo ahí de laburo. Porque ahí queda muy expuesto, entonces ahí quiere comenzar a cambiar y no mantiene su forma y ahí cuando comienza a... O sea, vos decís que Alfaro es de T de selección. Por ejemplo, un Gallardo no andaría bien en la selección. Claro. Porque Gallardo es un equipo que necesita ver el equipo de movimiento todo el tiempo. Todos los días, sí. Entonces, una selección a él no le haría. Un Simeone, por ejemplo, le dudo mucho, por ejemplo. Los entrenadores de selección son distintos, porque ellos tienen que seleccionar, no tienen que entrenar. Claro, eso me decía, siempre discutíamos con mi abuelo que por qué Bianchi no dirigía la selección y él me decía eso. Bianchi es un entrenador del día a día y que es distinto a la formación del entrenador para selecciones. O sea, tiene otro laburo por detrás. Que para mí tiene un poco de sentido igual. Sí, 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 tiene bastante sentido. Podríamos mencionar a otros técnicos también que podría pasar a lo mismo. Yo creo que Ramón Díaz te dirige mejor a un club que a una selección, por ejemplo. También. Sí, en Paraguay no hizo... Se fue sin pena. Se fue sin pena en Igloria. Pero después se va al Vasco y lo salva del descenso, al Vasco da Gama. Entonces tenés laburo bien hecho. Y es Ramón Díaz. Claro, claro, claro. Pero, ¿cuándo comienza la Copa América? Tenemos el arranque de fecha. Es después de que termine la fase de grupo de la Copa Libertadores. Si no me equivoco. Ajá. A ver. Inicio... Copa América 2024. Jueves 20 de junio empieza. Bien. Jueves 20 de junio y termina 14 de julio. Un mes exactamente. Esta Copa América que se va a tener partidos en tanto Estados Unidos. ¿Te gusta el grupo que le tocó a Argentina? Sí, me gusta. Me gusta de un grupo parejo. Bueno, la verdad que los tres partidos son lindos. Va a estar bonito ver jugar a la selección contra Canadá. Que Canadá para mí tiene un equipo respetable si bien entró medio por la ventana. Porque le gana a Trinidad Tobago ahí en la última ventana para entrar. Pero puede, puede dar un buen partido. Me gusta esta pica que tenemos con Chile. Tengo ganas de ganarle porque siento que estamos muy, muy asentados. Y que le podemos hacer un partidazo y hacerle tres goles si queremos. Un Chile que se dio cuenta de que se había tropezado con dos Copas de América. Porque después no ganó nada. No hizo absolutamente nada en Chile después de ganar. Es muy difícil. O sea, yo reconozco el valor de esas Copas de América. Porque obviamente nos dolió a nosotros. Pero tenía muy buena selección Chile. Siendo que tenía mejor selección que técnico. Ojo con Perú, ¿eh? Ojo con Perú. Ojo con Perú. Es verdad. Pero en posta, es verdad. Estaban haciendo una campaña hace varios años. Muy respetable, clasificando mundiales. Hoy en día tiene una selección respetable. No para pelear un mundial, pero una Copa América puede dar el golpe de ojo. Y para entrar mundial tenés que tener selección. Tenés que ser bueno. Fíjate que Chile queda afuera. Claro. Es verdad. ¿Viste que... Bueno, pero San Paoli no se aplica con la selección argentina. Pero hizo un muy buen laburo con Chile. Yo también he visto entrevistas que también en Chile lo detestaban a San Paoli. Y en los equipos en los que suele jugar también lo detestan como detestan. Yo no entiendo el capricho ese que tienen para contratarlo. Si él tiene encima una cláusula súper rara que si te lo echan tienen que poner más plata que cuando entró. Una cosa así. Eso es viveza pura, argentinismo. Pero sí, es raro. Yo creo que lo salva el CV que tienen. Lo salva el currículum vitae porque dirigió acá, dirigió allá. Y bueno, algo base con nosotros. Pero sí, es raro. Eso sí, muchos directores técnicos argentinos en equipo. Como que nosotros siempre estamos ahí. No solo exportamos jugadores, sino que también directores técnicos. Lo que me da bastante orgullo también como argentino. El año pasado había visto en una gráfica de todos los... Y Argentina es uno de los países que más directores técnicos exporta. O sea, básicamente tienen los equipos en América. Somos los que más detestan ahí. Y en Europa estamos segundo, tercero. Pero sí somos... Primero son ingleses y después son argentinos y después españoles y demás. Pero algo sabemos. Yo creo que algo sabemos de fútbol. Ahí tenemos los grupos de la Copa América. Los podemos ver. Grupo A, Argentina, Perú, Chile, Canadá. Lindo grupo. Grupo B, México. Ahí yo te digo. Argentina primero. Perú segundo. Dale bufé. Sí. No, bueno, pero si hay que mojarnos. Si hay que mojarnos, hay que mojarnos. Argentina primero, Perú segundo. Después México, Ecuador, Venezuela, Jamaica. Ojo. Para mí, Ecuador primero. Y más está peleado entre... Jamaica, Jamaica, Jamaica. Vamos por Jamaica. ¿Nico quiere a Jamaica? Sí, yo hago en Jamaica. Me quiere que lo se fiquen en México, no más. Y yo creo que va a estar peleado entre México y Venezuela. Ojalá nos crucemos con México y otra vez. Sí, otra vez le ganemos a México. No, porque ¿sabes qué? Le damos más entidad, ya está. Nunca fueron nuestros... Nunca fueron ni hijo ni neto. No hay que darle entidad a México. Hay que dejar que muergan en su lejanía, en sus sueños. Yo le tengo fe a Venezuela. Venezuela juega muy bien. Sí, claro. Venezuela tiene una selección ahora que se está renovando con jugadores muy pendejos. Para mí Venezuela es Ecuador. Sí, 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 sí. Tranquilamente sería un veneno. Más que nada... El rey Salomón, hijo de la grandísima puta que no hizo nada en River, pero ahora... Le hizo un gole a la boca. Ahora se la da de... No, meto gole de chilena de todos lados. Joder, mil putas. Después me podés poner ahí el último grupo. También te quiero decir que lo de México también se entiende la decadencia del fútbol, de la selección mexicana más que nada. Porque vos te pasás, te empezás a repasar la plantilla de México y los jugadores que juegan en equipos de Europa ya se perdieron. O sea, tenés el 70% del plantel de México que juega solo en la liga mexicana, una liga que no es competitiva. Y ahí se da cuenta uno de que Costa Rica tiene mejor selección, ¿entendés? Tiene jugadores más europeos y ahí ya se van notando las diferencias. Y en el grupo D, que tenemos ahí Brasil, Colombia, Paraguay y Costa Rica, lindo grupo también, pero lamentablemente Paraguay. Es el grupo de la muerte, ¿eh? Sí, Brasil y Colombia. Ya está, se terminó. Se terminó, bueno, y en el grupo C y Uruguay y Estados Unidos, capaz. Sí, Uruguay y Estados Unidos. Termina ahí, termina ahí. Estados Unidos que viene muy picante. Yo creo que si hay alguien que puede, si te tengo que decir un top 3 de equipos que pueden ganar la Copa son Estados Unidos, Brasil y Argentina. Uruguay no. Bueno, sí, está bien, pero te tengo que decir un 3. Sí, Uruguay también está haciendo recambio. Uruguay también estaba con recambio. Para mí, los cuatro que llegan a la parte final, Venezuela, Estados Unidos, Uruguay y Argentina. De manera no dice una bolsa de alimento para Costa Rica. No, 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 no tiene el equipo, pero por favor. Lindo país, Costa Rica. Arre que fui, todo seguro. Brasil no está en su mejor momento. Es verdad, está bastante raro Brasil. Está como quebrado Brasil. Siento que tiene un plantel demasiado bueno para explotar, pero nos lo termina de convencer ahí, no sé si... Y es como una Argentina en el 2018, una cosa así. Puede ser. Que nosotros teníamos jugadores ya grandes y jugadores muy pendejos, pero no top como los tenemos ahora, por así decirte. Claro, 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 entiendo. Pero la veo linda, la veo. Una linda Copa América que me gusta que sea en este formato. Veo mi campeonato acá. Que me gusta que sea en este formato que es todo América. O sea, no solo Sudamérica, porque eso ya te hacía invitar a otros países. Claro. Que juguaron a Japón, Catar. Pero te imaginas el quilombo si Japón salía campeón de una Copa América en donde nadie iba a entender absolutamente nada. ¿Cómo va a salir Japón? Japón. El riesgo de que suban. Se hierra en el fútbol. ¿Sabes qué era peor? El de la Libertadores. ¿Te acordás que no podía ganar un equipo de México? No, claro. Ah, sí. Qué desastre. ¿Cómo van a poner una fina? Es decir, un torneo donde un equipo no puede salir campeón. El que River le gana 3-0, no importaba el resultado, si River le ha ganado o no al equipo de México. ¿El de Tigres puede ser? Era por clasificación al Mundial de Clubes. Todos los... El único que tenía necesito es ganar la Copa, ¿no? Claro, le daban la Copa. Pero nosotros todos, la plata, el reconocimiento, la final, la Copa, ir al Mundial de Clubes, la festejo, la nieve, todo. Sí. Y tampoco podían definir de local. Por eso River termina definiendo en el Monumental. Porque River había compartido grupo con el mismo Tigre, River sale segundo. ¿Por eso le inviten un mapa? Claro. Le daba otra competencia igual a Libertadores. Esos equipos sumaban. Antes de que tenés tres equipos venezolanos más, que no te pelan nada, metés ahí un Monterrey y te suma, te suma plantel, porque son equipos que tienen jugadores. ¿Qué carrera rara? Barcelona, viste, ahí de Xavi a jugar al Libertadores. Al Liverpool de Clubes. La que en Europa no juega nada. Ahora por ahí a salgo. Bueno, pero habrá puesto mucha plata para entrar también, boludo. Ese cupo me parecía realmente al pedo. Para eso hubiesen hecho una Copa Libertadores, literalmente, con equipos de la MLS y demás. Pero es verdad que no tienen el nivel que tienen. Más allá de que, bueno, están invirtiendo hace unos años. Tipo, bueno, llevarlo a jugadores como Messi y a toda esta generación dorada al Barcelona. Tipo, no, no es casualidad. Siento que va a inspirar un montón de chicos que van a querer dedicarse al fútbol y demás. Un Estados Unidos que no tenemos que olvidar que en fútbol femenil es God. Es histórico, son los mejores, son el Brasil del fútbol masculino. Así que ahí hay que tenerlo ahí con cuidado. O sea, si ya tenés esos números que te demuestran que en el femenino son buenos, en el masculino no tienen que enterrar tanto en brillante. Que ya lo están haciendo, ganando la Copa de Oro, ganando la Canadá, ganando la México. Están invirtiendo mucho en sus inferiores también. O sea, está bien, están trayendo jugadores de afuera para hacerlo atractivo. Pero a su vez es plata que se va a las inferiores. Y yo siempre valoro esto de que se inviertan las inferiores porque ¿qué pasa, por ejemplo, en el fútbol mexicano? Muchos explican que nada, que invierten en traer jugadores de afuera y que cobran, que les sale mucho más barato ponerle a hacerlo y que invertir en inferiores. Entonces ellos tienen cracks en la Sub-17, por ejemplo, pero después terminan jugando a nada, tipo, porque no les dan lugar en los equipos, se tienen que ir a equipos de liga menores, incluso que de México, que ellos se terminan yendo a Arabia, se terminan yendo a Qatar y demás. Y no les sirve porque después ya no tienen este rodaje, no llegan a Europa porque no pueden pasar a primera, básicamente. Exactamente. Y romperla. Exactamente. ¿Te parece si nos vamos a una pausita, Gus? Dale, dale, vamos a ir, vamos a ir a tomar un poquito de agüita. Y ya volvemos. Cuánto vacío hay en esta habitación. Tanta pasión colgada en la pared, cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo. Tantos otoños contigo y sin ti, solo, millones de hojas cayendo en tu cuerpo. Otoños de llanto, otoños de llanto, goteando en tu piel, iluminada y eterna, enfurecida y y tranquila. Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida. Un imposible silencio enmudeciendo mi vida, con una lágrima tuya y una lágrima mía. Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila, sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida. Con una estrella fugaz, te confundí la otra noche y te pedí tres deseos. Mientras duraba tu luz, déjame llorar. Déjame llorar por ti. Déjame llorar. Cuántas nostalgias, durmías. 22 segundos. 12 segundos. 커� sid compete 1 2 2 2 3 Hago canciones de amor que nunca olvidé Pues sobre nubes de otoño las escribo solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto goteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Con una estrella fugaz se confundí la otra noche Te pedí tres deseos mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Seguinos en nuestras redes sociales Arroba Diario Litoral Arroba Diario Litoral Arroba Diario Litoral Tú mordiste la manzana y renunciaste al paraíso Y condenaste a una serpiente siendo tú el que así lo quiso Y por milenios y milenios permaneciste desnudo Y te enfrentaste a dinosaurios bajo un techo sin escudo Y ahora estás aquí queriéndose feliz Cuando no te importó un pepino tu vecino Perteneciste a una raza antigua Que piensas callos y deseos blancos fuiste Polvo, polvo Eres pieza Que el hierro siempre al calor es blando Construiste un mundo exacto de acabados tan perfectos Cada cosa calculada en su espacio y en su tiempo Yo que soy un caos completo Las entradas, las salidas, los nombres y las medidas No me caben en mis sesos Y ahora estás aquí Queriendo ser feliz Cuando no te importó un pepino tu vecino Perteneciste a una raza antigua De pies escasos y de sueños blancos fuiste Polvo, polvo Eres pieza Que el hierro siempre al calor es Perteneciste a una raza antigua De pies escasos y de sueños blancos fuiste Polvo, polvo Eres pieza Que el hierro siempre al calor es blando Construiste un mundo exacto de acabados tan perfectos Y ahora estás aquí a una hora Trabajar cada día para vivir Estamos de vuelta Son las 17 y 39 A segundos de 0 y 40 ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa? La verdad es que vos te sentás acá Y cuando te quedás de cuenta terminé el programa Pero bueno, sí Por lo menos podemos hablar de las cosas Eso no lo haces Agustín Tenés que agradecer Para la gente que nos gusta la pala y hasta ahí nomás Es lo mejor que nos puede pasar Se agradece Se le agradece el laburo con aire sentado también Se agradece Se agradece Te pregunto Abus ¿Conocés FIWIN? FIWIN? FIWIN Ah, no, no Alana Si me querés contar un poco de qué se trata De qué estamos hablando ¿Cómo no vas a usar FIWIN Agustín? Por favor Ajá, ajá Es una plataforma de finanzas digital Como suele ser No voy a decirlo Los competidores Pero hay muchas plataformas Asentadas acá en Argentina Y bueno Vos sabés cómo es el mercado Básicamente Vos que entendés Yo conozco muchos mercados Sí, sí, sí Sus regulaciones Vos que entendés de eso Bueno Para hacer pagos electrónicos Lo que pasa con FIWIN ahora Es que Ahora todos sus costos Y ahora podés Podés hacer Se salió con PIX Que es una forma también de pago Brasilera Mirá Se me están ríen Ah, mirá Ahí está el logo Ahí está PIX PIX que es la Es el método de pago Más popular en Brasil Que reemplazó Que es como el mercado pago de Brasil Básicamente Claro, básicamente Y ahora se anuncia Esta integración Esta alianza con FIWIN Para poder abaratar los costos Y bueno Te ofrece un cashback De 2% En Bitcoin En todos los pagos con PIX O sea que Vos podés ir a Brasil Y pagar tranquilamente Pagar tranquilamente En pesos Y eso mismo Te lo transforma en reales Y tenés muchísimos Menos impuestos Y bueno Tu plata te rinde más Básicamente Este Hay que tener en cuenta Que PIX Es una Fue impulsado Por el Banco Central De Brasil Sí Sí Acá por ejemplo Pasa con modo Sí Sería el equivalente A modo de Brasil Así que me parece Buenísimo Y si no lo probaste Usted tenés que probarlo Lo voy a probarlo Lo voy a probar Justo ahora que Me estoy por ir a Brasil Unos días Ahora en Semana Santa Qué lindo Más que nada Yo digo ir Mira todo para decir Que a Brasil Yo digo que ir a Brasil Y es medio un robo Igual porque Si soy de Paso de los Libres Me queda a 20 minutos Uruguayana Y eso ya es Brasil No es que me estoy No es que me estoy yendo A Río O a Canas Vieira O a Bombiña Me estoy yendo a 20 minutos Pero ya es Brasil Pero necesitas una plataforma Como ByWin Claro exactamente La voy a necesitar Más que nada Pues reintegro en Bitcoin Hay otras plataformas Conocidas también Que se usan acá en Argentina Que tienen este tipo De reintegros Y aunque parezca poco Es una plata Que te termina sirviendo Siendo que el Bitcoin Por ejemplo Es una moneda Está muy cotizado El Bitcoin Igual está Está subiendo mucho Y nada Si tenés ahí Un par de pesos Te va a levantar el mes Y ese par de pesos Va a ser otro par de pesos más Entendé Porque va a estar subiendo Así que nada Muy interesante Muy buena oferta Así que gracias A los amigos de FIWin Por confiar nosotros Y encima FIWin Encima solamente Lo único que tienen que hacer Es descargarse la app Te va a generar Como en cualquier otra plataforma O un CBU Que lo vas a poder usar Como tu usuario Y bueno Y ahí Realizar transferencias De donde estés Básicamente La verdad Muy bonito Gente Ya escucharon Ya tenemos ahí Toda la data Así que ahora No quiero excusas No quiero nadie Y nosotros Que somos re fan De usar billeteras virtuales Nosotros usamos todas 14 tarjetas 14 tarjetas Si ustedes miran 3 pesos en cada una Pero donde sale una oferta Voy y pongo ahí la plata Rápido Nosotros creemos en el mercado Entonces invertimos En todo lo que vemos Tipo Ah esto De acá puedo comprar Criptomonedas Dale Hoy quise usar modos Para que me den un reintegro De 100% En el de POTS Y no me salió Porque puse la tarjeta Del banco Galicia Que tenía Pero tengo que tener Fondo en el banco Galicia Para que me tome la plata Y claro Y no Así que por ahora ¿Cómo pensaste que ibas a hacer eso? Lo que pasa es que Los descuentos se aplican Automáticamente ¿Entendés? Y me salió el doble Ahora Claro Ahora me cobraron dos veces La compra del súper Así que nada No salió Tenía que tener ahí Un camión en la Galicia Y no tenía Ahí Agustín Pagando con Paiwey Él paga una caipirinha Con Paiwey Hermano Yo pago con Paiwey Ese precisa tema Nueva tecnología Para mí era totalmente impensado Esto O sea poder hacer pagos electrónicos Y demás Tipo hacer todo tan fácil Con un celular Con una transferencia Antes era hiper mega complicado O sea Depositar en un banco Hacer una transferencia A través de un cajero Era un perno Tipo yo veía a mi papá sufrir Tipo que Si no Vale Vale Que ahora ya nos ganaron Los otros países Nos volvieron a ganar Y ya está el pago Por aproximación ¿Qué? Ya no hay directamente El QR Vos acercá al celo A una maquinita Acercá al celo A una maquinita Taki se terminó Ya cobra Nos vamos Ah como Como usando el NFC El NFC Exactamente Y si no tenés Un celular con el NFC No y bueno Y ahí flaco El QR Claro tenés otras opciones Pero bueno Cada vez más fácil Que te saquen la plata O cada vez más fácil Imaginate Te acerca alguien Sí Uno que estaba hablando Para evitar eso Dice que hay que poner La tarjeta de la sube Porque dice que En Buenos Aires Es muy normal Que andan con los Postnets Estos chiquititos En una aplicación Y que dice que van Tanteando así Y van poniendo Sobre la billetera En los subtes Entonces que vamos A evitar eso Con las tarjetas sube Que es más fuerte Y que nos toma el pago Le forral Hace una cajita Como de truco Pero con tarjeta sube Y ponérselo adentro Y te va Todo azul era Todo azul era Claro Claro Exactamente Exactamente ¿Te acordás cuando A vos te pasó Un montón de veces Con la tarjeta? A mí se me desmagnetizaba Por la sube Pero no sé Que le hacía la sube A mi tarjeta Era increíble No, pero antes era No, re feo era Lo podía Tenía que tener A tres kilómetros La sube De mis aparatos De mis otras tarjetas Porque si no Les desmagnetizaba Por su tarjeta No pasa más Este ¿Por qué Agustín Sos así, boludo? No sé Yo soy un tipo muy salado Agustín no tiene tarjetas Hace como De banco Hace como Cinco años Yo, claro Ahora uso solo Tarjetas de débito De aplicaciones virtuales No uso tarjetas De bancos Todavía No necesité tener Tengo cuentas abiertas En banco Pero no tienen plata Todavía nadie me dijo ¿Por qué? Y porque todavía nadie apareció A decirme Bueno, flaco Yo te voy a pagar sueldo Pero te voy a pagar sueldo En esta tarjeta En este banco La gente que me pagó sueldo No fue en banco ¿Entendés? O fue en la mano En negro O fue una transferencia No También en negro Habla muy mal De cómo está el laburo Hoy en Argentina Habla mal Sí, habla mal Pero yo no puedo hacer mucho Yo soy un pobre Pide laburante Agustín ¿Qué vas a hacer este fin de? Y bueno Me voy a ir a Libres Me voy a ir a pasear un rato Después a Brasil Y después ¿Con tu familia? Sí Y después el lunes Me voy a Encarnación Viene ahí Ese día entero Todo es para buscar Precio más barato O sea, no hay casta de nada ¿Cuánto queda? Sí Olvidate Ay, bueno ¿Cuánto queda Encarnación de Libres? ¿Y es lo mismo Que ir a Posadas? ¿Lo mismo? Sí Lo mismo que ir a Posadas ¿Vamos a Posadas? Que ahora no me estoy acordando No, ya voy a Encarnación Ya Ya no puedo ya Y bueno Pero si ¿Cuándo vas? ¿El lunes vas? Sí Nos vamos a encontrar entonces Claro Tienen que cruzarse nomás un ratito Así que nada Y si alguien quiere Una tarjeta gráfica Una RAM Un par de ventiladores Tiren la data Yo 10% de comisión Y yo te traigo todo lo que vos quieras Necesito Para mí o 5% de comisión Necesito Un parlante ¿Viste? Sí, sí, sí Se puede traer Se puede traer Un parlante Un auricular Que el mío ya dijo Chau Tipo Se despedió de mí Se rompió totalmente Y la verdad que me destroza No andar por la calle Escuchando música Te tengo un Una nueva forma de terapia Aldana Por si andas A ver Ansiosa No, nada Por la gente que nos está escuchando Porque no tengo auricular Claro Claro Nada, también está difícil la situación ¿Viste? Por ahí pasa medio solo El fin de semana largo Dice que esta es Esta forma de terapia Se llama cineterapia A ver Que Básicamente el cine Muchas veces funciona Como espejo y modelo De nuestra vida Y así nace El cineterapia Que es el uso de películas Escenas O cortometrajes Como herramientas de apoyo A la terapia psicológica Para abordar Una gran variedad De problemas Según la doctora Sara Susman De Arviser Saludo a la señora Sara Susman Médica psicoanalista Explica cómo funciona La cineterapia O cina análisis Los textos literarios Y las obras cinematográficas Desde la ficción Iluminan el pensamiento Psicoanalítico Y también las perspectivas Con las que el psicoanálisis Puede operar terapéuticamente Después Jenny Hamilton También en otra Con pinche nuestra Profesora titular De orientación Y terapia psicológica En la universidad De Lincoln De la universidad De Massachusetts Afirmó en una investigación Sobre cineterapia Que esta muestra Una variedad de beneficios El uso de películas Podría aumentar El compromiso Con la terapia Y la educación Y aumentar La facilidad del diálogo ¿Es verdad que podés educarte Más bien? Claro Además otro estudio Demostró que se puede usar Como herramienta Para reducir la ansiedad Y hacer la terapia Más atractiva En los jóvenes La actividad de cineterapia La actividad de cineterapia De decir bueno Tomar esto De los sentimientos De los pensamientos De los pensamientos Cómo la persona va creciendo Y cómo pasa internamente Todos esos procesos Ellos mismos van evolucionando Claro Sí Eso está bueno La actividad se inició Con la película Intensamente Donde se analizó El tema de las emociones Otro tema tratado Fueron el abordaje De obsesiones Con la película Toc Toc Que es una película española El tema Del Alzheimer Sí Y otras demencias Como Alice También la película Que se trató La violencia intrafamiliar Y la serie Cosas para limpiar Y que trata La violencia Socioescolar Como en la película Escritores de la libertad Que esa no la vi La debo Pero bueno Cuando se emplea La cineterapia El psicólogo Puede proponer Distintos ejercicios Al paciente Por ejemplo Indagarlo acerca De sus personajes favoritos Y cuáles más aprecia O por el contrario Sobre los que más rechazó Y causan Y porque Esto me pareció Muy interesante Porque nada Uno busca Proyectarse En los personajes Que les gustan Y rechazar A los que siente Completamente asco Pero todo está basado En realidad A las cosas Que vos te pasaron Anteriormente Bueno ese que te da asco Ese es sobole Claro El personaje en realidad No tiene la culpa De que vos lo odies Sos vos Con las cosas Que venís atrás Que lo odias Y me pareció Bastante interesante Para traer a colación Al programa Y una nueva forma De no sé Si los que terapeuta Laburen menos Creería que no Pero sí De que el cine No solo sirve Para entretenernos Sino también De ayudarnos A crecer Es una forma Interactiva De poder hacer Terapia No hay una sola Forma de hacer Terapia No es que existe Solamente el psicoanálisis Y muera ahí Sino que también Existen Unos conductistas Y demás Vamos haciendo Haciendo un curso De arte Terapia Ah mira Que empezó La historia Momento La arte Terapia Empieza Cuando venían Los soldados Claramente afectados Por la primera Guerra mundial Y una de las formas De hacer que ellos Explallen emociones O puedan relacionarse Era a través De la pintura Porque era como Lo más calmado Que podían interactuar Claro Porque debe ser Muy nocivo Por ahí también Decirle Bueno Te llevo a terapia Y por ahí Uno tiene un trauma Recontra Internalizado En el cual no puede Encontrar palabras Y hablarlo Por ahí le afecta Demasiado Y a través Del arte Debe ser Una de las formas Más Exactamente 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 Arte Que dentro de un ratito Tenemos una invitada Especial Con respecto a este tema Justamente hoy Claro Porque hoy es El día mundial Del arte Pero está muy bueno Este tipo de terapias Tipo Creo que también Uno cuando Cuando están A mí cuando yo estoy mal Tipo particularmente No sé Un domingo ahí Todo triste Lluvioso Me gusta sentarme Y mirar pelis Tipo pasarme mirando Todo el día pelis Y siento que por ahí Conecto con Con cierto personaje Me pasa también De que No sé por qué Pero no suelo mirar Muchas pelis nuevas A menos que me las recomienden Sino que me gusta Mirar las mismas pelis Por más que no se Haya visto Que se yo Treinta películas Bueno capaz que repita Esas treinta películas A lo largo de mi vida Pero Pero si me parece Una buena forma No me ha pasado En terapia Que me hayan dicho Bueno che Mirate esta peli Analizate esto Y lo otro O fijate No sé En qué te Cómo te sentís Identificado La verdad que no No me ha pasado Pero me parece Una buena alternativa Sí Más que nada Más que nada También desde ese punto De vista De verlos Desde la terapia O también El hecho De decir De que un día Tenés como ansiedades Adentro No la sabes Cómo expresar Te mirá una peli triste Llorá Y después ya te sentí mejor Ya como que tu cuerpo Ya descargó Esa ansiedad Que necesitaba Ya tuviste todo ese sentimiento De catarsis De alejarte de eso Y ya está Se terminó Y la película te ayudó A mí me gustan Las pelis tristes Y las series graciosas Así es En mi sonido Es el orden Es el orden Yo no puedo mirar series Tristes O series muy dramáticas Porque no quiero estar Triste En un lapso de tiempo Tipo que estoy viendo Una serie Porque la serie Te demanda mucho más tiempo Que una película Pero si la película Me sirve para Nada Esas dos horas Hora y media Exactamente Para descargar Y digo bueno Listo Ya estoy renovada Claro Claro Y eso es lo que te estaba diciendo Que te ayudan Las películas tristes Y también las películas Capadas de emoción Viste No sé Esta Típico desastre natural Que la familia termina sobreviviendo Y vos decís Bueno flaco Si estos chabones Sobrevivieron a un terremoto Yo puedo Yo puedo rendir Tres finales más O levantarme mañana En la cela Mañana termino un laburo Claro Me pasaba que estaba tapada La semana anterior Y yo decía No por Dios Ya no quiero levantarme Más a las 5 de la mañana Estoy podrida Tipo como hacen mis papás Todos los días Claro Es una cuestión generacional O solo soy Entonces son Películas tristes Serias graciosas Y la cerveza bien fría Y con esta reflexión Increíble De Aldana De las tres cosas Que necesita Nos vamos a una pausita Y ya volvemos Algunos quieren alcanzar el cielo Otros buscamos blanquear el carbón En el invierno calor de verano Y en el verano El suave rezongo De alguna canción De alguna canción Algunos quieren jugar de callado Sabiendo que el tiempo es el mejor postor Otros compramos un coche más caro Aunque no haya luces Aunque no haya luces Ni calles Ni sol Y todos esperan Que venga la lluvia Y limpien las calles En esta ciudad Y todos esperan Un viento sin furia Que se lleve lejos Esta oscuridad Todos entienden Una tarde rota Cuando del cielo Cae algún chaparrón Algunos vamos Silbando bajito Sabiendo que estamos Muy lejos de Dios Todos sabemos Que se quiebra el alma Cuando su mirada Ya no mira más Y caminamos Al filo del alba Perdiendo la calma Perdiendo la calma Cuando ella se va Y hoy todos esperan Que venga la lluvia Y limpien las calles Y limpien las calles En esta ciudad Que todos esperan Un viento sin furia Que se lleve lejos Esta oscuridad Y hoy todos esperan Que venga la lluvia Y limpien las calles Y limpien las calles En las calles, en esta ciudad Y todos esperan un viento sin furia Que se lleve lejos esta oscuridad Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Encuentra un lugar, algo alejado Estoy del otro lado, esperando llegar Busca ese color, que falla con tus ojos Vístete despacio, me muero por llegar En algún lugar, entre los peces y el firmamento Se puede ser feliz, fotografiando el viento En ese lugar, solo contamos con nosotros Dos expulsados del paraíso Hoy me muero por llegar, encuentro ese lugar En ese lugar, yo tengo el presentimiento Que será casi cual, materia de pensamiento Si encuentro ese lugar Si encuentro ese lugar No traigas equipaje, no hay es muy largo el viaje No traigas equipaje, no hay es muy largo el viaje Si encuentro ese lugar Si encuentro ese lugar No traigas equipaje, no hay es muy largo el viaje De México Es una correntina que, bueno, que está Que la está rompiendo Que está haciendo carrera allá en México Y bueno, queremos comunicarnos con ella ¿Cómo estás, Melanie? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por esa bienvenida A esa presentación Estoy, bueno, ya terminando Mi horario de comida Aquí en Cancún son las 4 de la tarde Entonces tenemos una horita de descanso Ayer tuvimos partida Así que un poquito cansada Pero bien, contenta ¿Cómo llegaste al club, Melanie? Contanos un poco ¿Cómo llegaste de corriente a Cancún? Para empezar Sí, bueno, llevo 3 años en Cancún Prácticamente fue el destino que tenía en mente Porque vine prácticamente en pandemia Entonces este era uno de los lugares Que no le afectó, digamos, la parte económica Lo que sea turismo y demás Era de los pocos países que no cerró fronteras Entonces el turismo estaba activo Sin embargo, obviamente había ciertas restricciones En zonas y demás Pero realmente no afectó mucho Como en otros países, incluidos Argentina Que sí sufrió bastante el impacto del COVID Y de lo que fue también el cierre de fronteras Buenísimo, Melanie ¿Y cómo llegaste al club? Contanos un poco Cómo desempeñas tu puesto, Nen Bueno, yo en Corrientes Había estudiado la carrera de logística Y también tengo una carrera en administración central Que lo estudié en la universidad de la UNE Pero la de abogacía Entonces aprendí bastante del manejo, obviamente De lo que sean organismos públicos, privados En Corrientes he trabajado para ambos Tanto en la administración pública Como en empresas privadas Y digamos que nunca tuve un acercamiento A lo que es el sector deporte Pero sí a lo que es el sector entretenimiento En su momento trabajé de la mano de Rivera Producciones Cuando recién iniciaba Cuando hacían los carnavales en la Costanera Sur Me acuerdo Entonces aprendí mucho También de organización de eventos De ese tipo de Digamos de servicios Que se brinda socialmente Y que bueno Viéndolos del lado empresarial También impacta mucho En la actividad económica de una ciudad Y cómo llegué al club Es una historia bastante larga Porque además Cancún FC es un equipo de fútbol Que es de la segunda división de acá Que sería la Liga de Expansión de México Nosotros como punto principal Digamos es aspirar a subir A la primera división Que es la Liga MX Que sería como la primera de la nuestra Sí, sí En Argentina Y sí pasé una serie de entrevistas Cuando vi la vacante de ventas Sí tenía experiencia Digamos en ventas De hotelería De tours De actividades Digamos que se realizan mucho en Cancún Pero realmente nunca tuve un acercamiento Al deporte No tengo digamos Una formación en educación física O en alguna carrera afín Pero me pareció un desafío profesional Que digo Era empezar a vender Un club deportivo En el rubro empresarial Digamos verlo como un negocio Y me pareció una oportunidad Muy grande Si bien al principio costó ¿Por qué? Porque este equipo ¿Te cuento un poquito la historia? Sí, contame un poco la Sí, 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 por favor Había antes en la ciudad En Cancún Otro equipo que se llama Atlante Que son los potros Hay una serie muy conocida En Netflix Que es Club de Cuervos Que es una serie mexicana Ah, la conozco sí Que habla un poquito De toda esa historia Obviamente se exagera un poco Pero la mayor parte De las cosas que se tratan La verdad que sí son reales Sí suceden Sobre todo en este país Que digamos Hay mucha oportunidad En cuanto a la parte económica Digamos Más No hay que dejar de lado Los tipos de acuerdos El sistema de fútbol Es diferente al de Argentina O sea Acá Lo manejan muy parecido A las franquicias de Estados Unidos Claro Entonces Muchos equipos Se terminan mudando de ciudad Y eso es algo Que a la gente Al aficionado Digamos Le afecta Porque cuando empieza a crear Esa Identidad Exacto Ese seguimiento Sucede algo Que por alguna razón Se van Como el Atlante Que estaba en primera División Llegó a estar Hasta esa instancia Inclusive Y estuvieron en el mismo estadio Que actualmente Está Cancún FC Entonces Era como una guerra Entre los Ex seguidores Del Atlante Y lo que es Cancún FC Actualmente Y además El Atlante Cuando se muda De ciudad Se muda cerca De la Ciudad de México A un estadio muy famoso Que es la De Ciudad de los Deportes Que es bastante Conocido Digamos A nivel nacional Aquí en México Y al mudarse De sede Obviamente cambian Un poquito Lo que es la parte directiva Todo lo que es Como la historia Del club Para irse a otro lugar Y la gente Que quedó acá en Cancún Se quedó sin equipo De fútbol Que los represente Y eso fue algo Y eso fue algo Que realmente Golpeó Mucho La parte De lo que es El turismo deportivo Que siempre se buscó Hacer en Cancún Algo parecido A lo que Lo que hacen En Estados Unidos De que hay ciudades Que uno sabe Que por ejemplo Las Vegas Que si hay Casinos Hay noche Y demás Pero también Pueden ir a ver Un evento deportivo Y de buen nivel Y de calidad Y es vivir la experiencia No solamente ver El deporte Vimos que Es bastante nuevo El club No tiene Ni cinco años Si es correcto Bueno Ya con el De directivos Este año A mitad de año Se cumplen tres Yo apenas llevo Un año O sea Se fundó durante La pandemia Exacto Si O sea Imagínense Que prácticamente Era una Una odisea Traer gente Al estadio En esa época Porque además Por temas De la liga Era una cuestión De tenerlo Puertas cerradas O sea No había acceso Al público Pero ya Una vez Que sucedió Todo el tema De Que se empieza Como A normalizar El tema De la asistencia En los estadios Si hubo Un poco más De concurrencia Pero si fue Un golpe muy duro A lo que es El deporte Porque Costaba mucho Traer gente Al estadio Para nosotros Siempre lo decimos La mayor pérdida Es una butaca Vacía En el estadio Independientemente De los resultados Deportivos Sabemos que Es Un atractivo Que le da A la ciudad Tener un equipo Que lo represente Inclusive A pesar Del poquito Tiempo Que Bueno Llevan Casi Tres años Con la directiva Con los nuevos dueños Y demás La franquicia Bien importante La compró Un grupo Que se llama Blue Crow Sport Que son Inversionistas Americanos Entonces La verdad Que la estructura De la empresa Se la toma Muy seriamente Digamos que La mayor parte Del porcentaje De inversión Está afuera No está en México Claro Entonces tenemos Constantemente Visitas de los CEO Que estamos hablando De gente Experta En inversiones deportivas Que ha sacado Campeones A los Astros De Houston Por ejemplo Que es un equipo De béisbol De Estados Unidos Y ya estamos Sí Tratando de grandes ligas Que la verdad No es algo improvisado No es algo al azar Blue Crow Yo les había mandado Un poquito La presentación Lo que es El grupo Inversionista Tiene Y cuatro clubes En todo el mundo O sea Cancún FC No es el primero Tienen El Leganés de España Que está en la segunda división También de fútbol Allá Tienen Otro equipo En Dubái Otro en República Checa Y bueno Ahora en México Cancún es como el bebé Es Sí La inversión más reciente Que se hizo Y la verdad que Estamos tratando De De mostrar eso ¿No? Un poquito Que no solamente Es un club de fútbol Mostrar arte Gastronomía Cuando Visitan el estadio Normalmente Invitamos A turistas Tanto extranjeros Como nacionales Cancunenses Locales Porque locales No solamente son Gente que nació acá Yo Digamos Tengo ya Mi identificación De acá Pero Nací en Corrientes Y Soy orgullosamente Argentina Pero Cada vez que Veo las renovaciones Que vamos haciendo O las inversiones Que se hacen Por darles una idea La liga Nosotros Nos piden Ciertos requisitos Digamos Para poder Certificarnos Ante la Federación De Fútbol De México Para poder llegar A primera división El estadio Tiene una capacidad Para 17.000 personas A nosotros Nos piden 20 Entonces ¿Qué estamos haciendo? ¿De a poco Se van agrandando Básicamente? Totalmente Totalmente Tenemos áreas Por ejemplo Sin mentir Que Eran basureros O sea Literal Dejábamos Todos los residuos En esas zonas Empezamos a limpiarlo Empezamos a A reestructurar Nosotros Los espacios Que No estaban bien Aprovechados Y Lanzamos El Tourist Lounge Que es Un área Exclusiva Para Para turistas Pero también Para corporativos Porque lo que hacemos Ahora es Como networking La empresa Que Es miembro De Cancún FC Se les vende Por torneos Que son de 6 meses Nosotros Año calendario Trabajamos Todo el año Para hacerles El puesto tan largo Y Y el networking Sirve mucho Porque Cancún A pesar de que Es un destino turístico Y conocido A nivel mundial Internacional Destino número uno En Latinoamérica También hay mucha Mucha movida De empresas De la pequeña Y gran empresa La mediana O sea De todas las formas Hay mucha oportunidad Hay muchos negocios Pero a veces No encuentran La manera De conectarse O de encontrarse O de conocerse Y el estadio Es un ambiente En el que Están como Relajados Que confluyen Y bueno Esa es también Como la dinámica De venta Se dice Pero está en tercera Ahora en la liga Si no me equivoco para mantener a sus planteles y después lograr un posible ascenso, y está bastante bueno a nivel producto también, lo hace mucho más interesante. Lo hace mucho más competitivo, siendo que a México le hacía falta esto de renovar un poco el sistema de cómo ellos venían teniendo sus clubes. Es verdad que este tipo de pensar al fútbol también como empresas, o sea, hoy en día tenemos que pensar al fútbol como empresas, y ya no solamente como entidades sociales, como suele ser acá en Argentina. Tienen sus pros y sus contras cada una, pero siento que este sistema le va a beneficiar mucho a los clubes mexicanos. ¡Uy! ¿Se cortó? No, se nos fue. ¿Se nos fue? A ver, estamos renovando. Volvimos, volvimos. ¡Ay, sí! ¿Se fue un momentito del West High? No, no pasa nada. Problemas técnicos en Cancún. No, te decíamos que... Te decíamos que... Nada, estábamos hablando un poco de cómo este sistema que tiene ahora, que quiere implementar México para volver a ser competitivo su fútbol, y que no decaiga y que no desaparezca las ligas menores de que no sea la primera división del país, y que la verdad nos parece bastante bueno. Y te quería preguntar si el club a su vez también en algún momento espera, como pasa acá en Argentina, que por ejemplo no solamente son clubes de fútbol, sino que también tienen otros deportes anexados. ¿También tienen esa perspectiva de lo deportivo? Sí, inclusive es una buena pregunta, porque al momento de tratar con la federación, digamos, uno de los requisitos para poder certificarse en primera división es tener fuerzas básicas, que serían prácticamente subcategorías. Nosotros no la teníamos, solamente teníamos el primer equipo, y se fue adhiriendo. Hay un equipo de fútbol, digamos, que lo manejaba el municipio, que era más o menos del estado. Digo más o menos porque era un porcentaje, digamos, lo subsidiaba el gobierno y lo otro, gran parte de sus patrocinadores, que se llama Pioneros. Al momento de adquirir la franquicia de Cancún FC del primer equipo, se absorbe Pioneros y pasan a ser parte de Pioneros de Cancún FC. Entonces se comparte un poco también lo que es el presupuesto del club. Claro. Y de ahí se hizo una alianza con un colegio privado, que se llama Colegio Boston, para tener fuerzas básicas de niños. Entonces ya tenemos subcategorías para que la idea sea invertir en capacitación deportiva, para que los niños vayan, digamos, cumpliendo las etapas correspondientes para poder aspirar a estar en un club de fútbol profesional, que no quede como en una categoría Mateo, o que sea un deporte practicado como una escuelita de fútbol. Claro. Entonces ya se invirtió en eso. La verdad que fue una inversión muy grande la que se hizo, porque estamos hablando de que Cancún FC absorbe gastos de traslados, gastos de torneos, de uniformes, de hidratación, de todo. Sí. No solamente del plantel del primer equipo, sino de todos. Y son muchísimas personas que conforman hoy por hoy Cancún FC, incluyendo jugadores de todas las categorías, cuerpo técnico, directivos, staff administrativos, logística, operaciones. Los días de juego son una locura para nosotros. También eso lo consideramos el tema de las utilidades, porque, como les decía, cuando tenemos partidos día entre semana, es para nosotros un reto, un desafío poder traer a la gente. Y de a poquito lo fuimos haciendo. La ventaja es que, bueno, en diciembre del año pasado salimos campeones de la Liga de Expansión por primera vez. Creo de los pocos equipos que lo pudo hacer en tiempo récord. Sí, con el DT más joven de toda la Liga de México. No estamos hablando solamente de nuestra categoría, de todo México. Tiene 33 años, Luis Arcel, DT, con sus auxiliares. Que, bueno, apenitas se incorporaron el año pasado y la verdad que sacaron al equipo campeón. Y fue algo que la gente atrapó. Tuvimos un sold out en 36 horas del estadio. ¡Wow! ¡Qué locura! La emoción que les habrá dado eso. Y sí, imagínense. O sea, yo cuando llegué, la verdad que no llenábamos ni 200 personas. Era súper difícil traer gente. Aún así, con invitaciones, cortesías. Porque realmente deportivamente no estaban bien. Entonces, ya cuando se hicieron algunos ajustes, cuando cambió justo la parte directiva de cuerpo técnico. Y se empezaron a invertir también en algunos jugadores, tanto en préstamo como en contratos. Tenemos, por ejemplo, una estrella acá del fútbol mexicano, que es el Gallito Vázquez. Que, bueno, él jugó inclusive en un Mundial de México. Entonces, es súper respetado, muy querido. Tenemos varios goleadores. Nuestro goleador hoy por hoy de la temporada del torneo es José Rodríguez, que es un colombiano. Pero también tenemos africanos, que son, creo yo, de las mejores inversiones que se realizaron para el club. Son estrellas para la gente también. Ellos salieron de África y fueron pasando por distintas secciones de Europa. Y, bueno, llegaron a Cancún. Y la verdad que acá se lucen. Destacan muchísimo. Trabajan muy bien en equipo. Se pudieron también como empatar con la forma de juego de los latinos, porque también ellos juegan realmente. Y la verdad que sí. O sea, fue, creo yo, un... Sí, que nada es casualidad que todo se dio así como para que el equipo realmente salga campeón. Traían una motivación muy grande, unas ganas, un hambre de tener esa primera estrella y que se haya logrado para nosotros. Realmente es un orgullo. Hoy por hoy portar el parche de campeón en la camiseta que seguramente vieron las fotos. Están muy buenas, muy lindas los diseños. Sí, además en el fútbol si salí campeón es porque hiciste las cosas bien, ¿entendés? O sea, es como que respalda todo lo anterior que venía haciendo. Acá con la U queremos una camiseta. Sí, yo ya soy nuevo hincha del Cancún. O sea, yo voy hasta ahí. La Blanca me encanta. Mínimo me gusta, suscripción a los canales, estoy. Después ya, si coincido con los varios del partido, también miro. Pero la verdad que ya tenemos ahí un equipo más para alentar. Buenísimo. Sí, tengo amigos allá en Corrientes que siempre les mando como los partidos por donde los transmiten y apuestan y todo. Y yo digo que los pude a hablar. Sí, somos besos con AUS. Eso me parece muy gracioso porque a veces cuando me toca vender marcas, por ejemplo, para que puedan patrocinar al club, nos pasa mucho de que preguntan qué tipo de público tenemos en redes sociales. Digo, yo no soy marketing como tal, pero sí tengo como noción de la parte como estadística y todo lo que va manejando Cancún FC. Y nuestra mayor afición en redes, aparte de que son los millennials en cuanto a edad, los países son Italia, porque nuestro vicepresidente es italiano, tiene 30 años. Súper joven. Sí, está. Es que, bueno, eso también es otra cosa. Este equipo está constituido por colaboradores desde los 21 hasta los 36 años. La persona que mayor edad tiene son todos jóvenes. Todos. Se nota la energía ahí renovada. Sí, aparte, bueno, creo yo no solamente eso, sino las ideas, porque venimos de distintos países. Cancún es un lugar muy intercultural, hay mucha diversidad de gente de todos lados, sobre todo post-pandemia. Vino mucha gente de Europa, vino gente de otros países acá, de Latinoamérica. Pero también lo que fue la guerra de Rusia también trajo muchos europeos de esa zona. Entonces, uno sale a la calle y se encuentra con todo. O sea, de gente de todo tipo, de todos los países. Entonces, y te da esa apertura de, a diferencia, por ejemplo, de un equipo que ya tiene mucha historia, que tiene más de 100 años, por ejemplo, de poder hacer cosas diferentes, de innovar, de probar, de ver el impacto, de, ok, a ver, esto funciona, esto no funciona. Nosotros, al momento de hacer un partido, o sea, es un espectáculo. Nosotros tenemos fuego artificial, el show de drones, tenemos dinámicas, activaciones, que son como promover, promociones. Tenemos de todo. Justamente con la intención de que la gente vuelva, no solamente para ver el partido. Ayer empatamos. Fue 1-1. Pero la gente sale contenta, se queda inclusive más tiempo porque tenemos un Sport Bar que lo abrimos hace poquito. Y la gente se queda a tomar su cerveza, a comerse unas pizzas. Y no importa. O sea, está bien, Cancún empató, pero la gente sigue igual. O sea, es eso lo que podemos hacer acá, que creo yo, quizás en otros estados, o en otros estadios de México. No sé si sería tan fácil lograrlo, porque no es un destino turístico, porque quizás la gente que visita esos lugares lo hace más bien por trabajo o por familia, pero no sé si tanto para distraerse, o conocer, o visitar, o vivir una experiencia. Y Cancún es un lugar que se puede hacer todo. Entonces nosotros lo vemos así. Siempre que escuchamos a veces, no sé, alguna propuesta, alguna idea loca, la consideramos. O sea, lejos de espantarnos o de tomarlo como risa. Por darles un ejemplo, hay una barbería muy conocida acá, que se llama Casters, que es como VIP, ¿no? Es muy exclusiva, va gente con cierto poder adquisitivo, empresarios. Y no es solamente cortarse el cabello, o sea, les hacen literal, o sea, sentirse como si fueran príncipes a los hombres. Les dan su propia bata, les hacen servicios como de masajes, de limpieza facial. O sea, es como un spa de hombres, básicamente. Pero nosotros sabemos que ese taller de gente es la que nos interesaba para nuestro VIP. Entonces, cuando hablamos con los dueños de la barbería, nuestro vicepresidente, Giovanni, es italiano y le gusta mucho todo lo que sea estética y demás. Y les dijo, ¿y si ponemos una barbería en el estadio? Y ellos se rieron. Buena idea. Ellos se rieron primero y dijeron, estaría increíble. Pero no, o sea, no se lo imaginaban de cómo sería, porque aparte es a cielo abierto. O sea, uno empieza como a ver los pros y los contras. Y es raro imaginarse una barbería en un estadio. Cuando estás viendo un partido, te puede volar la pelota o te puede pasar lo que sea. Y dijimos, lo podemos hacer. Y la verdad que se presentaron varios diseños y se llegó a la conclusión de que se podía poner una silla de barbería. Todos los elementos a un costado para que no ocurra ningún incidente, accidente o cualquier problema que pueda surgir con el tema de la navaja, los cortes y demás. Y se tomaron todos los recaudos pertinentes de acuerdo a lo que nos solicita la liga. Y la verdad que quedó increíble. Y es uno de los palcos que más se habló en todo México. O sea, salió en los medios nacionales de que una barbería en un estadio de fútbol, de qué locura y a quién se le ocurre. Y eso que al equipo, digamos que... Es buenísimo el marketing ese igual. Sí, sí, sí. Que hablen de vos. Ya está, ya la pegaste ya. Increíble, la verdad. Total. Aparte, era prácticamente... Las noticias no siempre hablaban bien. Decían que estábamos locos. Pero se hablaba. O sea, se hacía ruido. Y la gente, al menos como para chismosear, venía al estadio a ver que qué era eso. O sea, que en serio. O sea, de verdad están haciendo eso. Y se crea una mística que el fútbol tiene. Hay cosas que no tienen sentido en el fútbol. Y está bueno implementar e innovar eso. Es sentido de pertenencia también. Porque el que vive en Cancún no tenía ningún equipo. Ahora tiene un equipo que no solo lo representa, sino que también hace cosas diferentes. Significa que le da más sentido de pertenencia a él. Porque sí, nosotros somos esto. Nosotros somos los que tenemos una realidad en el estadio. Y aparte se adapta a su público. Los que innovamos. Los que sentimos... Porque también, al tener esa conexión, escuchás mucho más a tu público. Porque hay un público reducido, recién empezando. Lo que lo podés dejar más contento todavía. No tenés que atender a 90.000 personas que te visitan todos los fines. Tenés que atender a 10.000, a 14.000, a 7.000. Lo que te hace también estar mucho más conectados con ellos y escucharlos. Totalmente. No, y aparte tenemos también un área donde les pedimos que descarguen un código QR. Y siempre nos mandan como comentarios, sugerencias, de qué les gustaría mejorar, la experiencia en el estadio. Nosotros sí, la verdad que nos sirve mucho. No estamos cerrados, digamos, a recibir críticas. Es más, en nuestras redes sociales siempre hay comentarios buenos, malos. O sea, hay de todo. No los eliminamos, los tenemos en cuenta, contestamos. Porque obviamente no somos perfectos. El equipo es un bebé, como les decía, se autodenominan las iguanas. Porque, bueno, las iguanas son los animalitos que más vemos en la zona de la Riviera Maya, Playa Cancún, Playa del Carmen, que es todo Quintana Roo, digamos. Y es el animalito que nos representa. Y el escudo también tiene como las olas del mar. Y los colores de las camisetas, los jerseys, digamos, de jugadores. También fueron inspirados por un diseñador en transmitir el color, por ejemplo, el crema, que creo que te gustaba esa camiseta. Es la que transmite el color de los templos, que hay muchas ruinas, hay templos. El color de la arena, que es un color crema, no llega a ser ni siquiera blanco. O sea, es un color intermedio de las piedras, de todo lo que sea ruinas. Todo está sumamente pensado y planificado. Todo, 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 todo. Inclusive el turquesa igual está inspirado en el mar azul turquesa de Cancún. Y fue con la camiseta que salimos campeones. Para nosotros eso representó muchísimo socialmente. Y aparte no solo comercializamos la ropa en la tienda oficial del estadio, también tenemos una alianza con Innova Sport, que es prácticamente una cadena muy importante, como sería Joe Sport en Argentina, por ejemplo, o Deadster. O sea, estamos hablando de una cadena muy grande a nivel México. Y la verdad sí, gustó mucho todo lo que sea indumentaria. Tenemos merchandising de gorras, tenemos lentes de sol, porque acá, bueno, aprovechando que es Cancún, que es playa, verano, eterno, porque todo el año hace calor, nos aliamos con una marca de gafas. Hicieron una colaboración con nosotros y, bueno, tenemos cinco diseños que son de Cancún FC. Y a la gente le encanta. Tenemos mucho público americano, justamente por la cercanía. Claro. Pero Cancún es uno de los pocos destinos que tiene más de 40 vuelos directos al día. Entonces... Tendremos que ir entonces con Agustín a ver un partido de Cancún. Claro, sí, con gusto. Con gusto los llevamos al palco Jacuzzi, que ese palco también es otro que estaba buenísimo. El nombre me interesa también, ya, por el nombre atrapa. Claro, me parece un buen destino. Melanie, ¿cuándo es el próximo partido? Y ya, con esto vamos cerrando un poco. Va, el próximo partido de local es el 9 de abril. Bien. Ok, ok, ok. Y esperemos que le vaya bien en la temporada, que sigan creciendo, que alcancen los lugares que le faltan ahí en cupos para ya acceder a primera. Y, nada, felicidades por haber hecho, bueno, de un trabajo en equipo, no, pero sos parte de él. La verdad, muy lindo el equipo, muy lindo el proyecto. Y vamos a estar siguiendo el equipo. Sí, muchas gracias, Melanie. Cuando quiera poder salir. Por el espacio y, bueno, también por la apertura a conocer un poquito lo que es México. El fútbol mexicano es muy diferente a lo que acostumbramos nosotros. Entonces, también mostrar eso, la verdad que a mí me da mucho orgullo. Formo parte de la historia de un equipo que es nuevo. Es eso también. Exacto, haber sido parte de la primera estrella del primer campeonato, haberlo vivido de cerca y haber sido realmente junto a mis compañeros y todo el staff partícipe, testigo y también, ¿por qué no? Casi, digamos que, sí, culpables, porque esa es la palabra. El éxito no se logra si no es en equipo. Mil gracias, Melanie. Y, bueno, acá estuvimos en comunicación con ella. Un orgullo correntino. Sí, la verdad que sí. Y cualquier cosa que quieras volver a salir, contarnos, nosotros vamos a estar. Y si salen campeones de vuelta también, podemos hacer ahí un after programa. Sí, vamos. Vamos a canguna. Ya fue ya. Bueno, hasta pronto, Melanie. Y bueno, hoy nos vamos a una pausita nosotros. Ya volvemos. Yo soy quien te quiere, quien más te ha querido. Quien dio ochenta vueltas al mundo contigo. Yo soy tu otra parte, tu medio latigo, tu cuarto creciente, tu nido de amor. Si tú no me quieres, allá tú contigo. Si no me has querido, peor para vos. Yo sigo queriendo donde nos quisimos, donde dibujamos aquel corazón. En invierno quisimos volver y aprendí que la tiza no escribe en el frío. Dibujamos aquel corazón y el invierno ha dejado un borrón. Es absurdo querer subrayar lo que borra el olvido. De momento voy a gastarme la vida contigo. Me quedo el reinado de tus sentimientos. Así te lo digo, así te lo cuento. El medio, el principio y el fin de tus cuentos se escribe con tinta de mi corazón. Si tú no me quieres, allá tú contigo. Si vas a olvidarme, peor para vos. Saber que quererse no obliga al suicidio, no impide que acabes muriendo de amor. Dibujamos aquel corazón con tu nombre y el mío. En invierno quisimos volver y aprendí que la tiza no escribe en el frío. Dibujamos aquel corazón y el invierno ha dejado un borrón. Es absurdo querer subrayar lo que borra el olvido. De momento no voy a gastarme la vida contigo. En invierno quisimos volver y aprendí que la tiza no escribe en el frío. Dibujamos aquel corazón y el invierno ha dejado un borrón. Es absurdo querer subrayar lo que borra el olvido. De momento no voy a gastarme la vida contigo. Seguidnos en nuestras redes sociales. Seguinos en nuestras redes sociales Arroba Diario Litoral Arroba Diario Litoral Arroba Diario Litoral Diablos, qué difícil Paren de reír Así yo no serán Mis ángeles de aquí Verlos bailar Deja estar El fuego junto al mar ¿Dónde encontrás tu amor Teniendo en la cabeza a mí? No se pierde No se deja encontrar Lo que buscas Siempre estuvo acá Detrás de algún cristal No calmarás tu ser Vas a crecer Vas a estar mal No te traicionarás Te rescatará Lo mismo que ayer Tu alma condenó Solo no traes perder Frente a tu corazón Estamos terminando ya Este mes de marzo Se está terminando Lo que es el mes de la mujer Pero Yo les tengo una alta promo Para Contanos, Aldana Contanos Para que disfruten Este fin de largo Si compran Su entrada En el Samir Empecemos de vuelta Para atrás Me dijeron Hacelo bien, Aldana Y yo le hice Todo lo mal posible Sacá del aire, por favor Ahí estamos 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 Bueno Este mes de la mujer Que se está terminando Si compras tu entrada En Sarmiento Shopping Chaco Estás participando Por unos increíbles premios Y ¿Qué entradas tienen que ser Sino entradas de cine De la costa? Hay dos estrenos Buenísimos Porque Uno está Godzilla vs Kong Que es La continuación De las pelis Tipo Esta batalla épica Que tienen Entre estos dos personajes Muy buena La primera película Muy buenas críticas Muy buenas animaciones Gracias a Dios Por estar en esta época Donde el cine Tiene tan buena animación El Agustín de 12 años Vuelve a la vida Cada vez que ve una película Con estas animaciones La peli trata Sobre el nuevo imperio Profundiza las historias De estos dos titanes Y sus orígenes Así como Lo cuentan En los misterios De la isla calavera Y más allá Mientras descubre La batalla mítica Que ayudó a forjar Estos seres extraordinarios Y los unió A la humanidad Para siempre Y otra peli Que tengo Para recomendarles Que vayan a ver Es detrás de la verdad Que después del asesinato De su hijo separado La periodista Marisa Begnis Forma una inusual alianza Con su novia embarazada Para localizar A los responsables De su muerte Juntos Se enfrentan A un reino De narcóticos Y deshonestidad Dentro de la ciudad De Albany Desenterrando Una relación profunda Y siniestra Así que si tenés ganas De ver un poco De cine De drama Y suspenso Esta opción También es para vos A vos que te gusta Mucho Agustín Si Si Yo le mando mecha A mi si me va a contar Una buena historia Tenés que ir con tu señora Tenés que aprovechar La promo Esta del mes Le menciona a ella Le obliga Ahí conmigo Con ella no va a poder Y pero y si Cuando vos tenés pareja Agustín Ya Al cine No es más un plan De amigos Es un plan De novios No está bien Si la sociedad Me obliga a ser así Yo está bien Yo le estoy obligando A Agustín Que te lleva al cine Pero te gusta ir al cine A Agustín Si 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 Me encanta ir al cine O sea Vivís a una cuadra Del cine También de la costa Exactamente Tenés que aprovechar Agustín Es verdad Es verdad Es verdad Bien Ahora Que tenemos Agustín Ahora Tenemos Tenemos que hacer referencia Al día del teatro De las artes Y tenemos una Invitada Bastante importante Para hablar con nosotros En este último ratito Que nos queda Sí Si 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 Pero porque es el día Del teatro Agustín Yo tengo la data ¿Vos tenés el dato? No te iba a dejar Así Gracias al cielo Que al lado Me salva los datos Contame Aldana Es el día del teatro Porque desde 1962 Se lo considera así Es celebrado En todos los centros Culturales del mundo Por los profesionales Del teatro Universidades Y amantes De todo este mundo Básicamente Es para darle valor E importancia A todo lo que se ha logrado En el teatro Como un arte Considerado como arte Y bueno Es para concientizar Y para que este Este tipo de movimientos No muera en el tiempo Pero el teatro Es el arte Uno de los artes Más antiguos Así que Tenemos en línea A alguien muy importante Tenemos en línea Marianela Iglesias Actriz Iglesia Actriz Directora Docente de teatro Y también trabaja En talleres Y actividades recreativas ¿Cómo estás? Marianela Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación No, gracias a vos Por poder estar En este ratito Con nosotros Queríamos consultarte Queríamos saber En qué estás trabajando Ahora Estuve viendo también Que estuviste en unas reuniones Y queremos saber Qué hiciste también Anteriormente ¿Qué nos podés contar? Bueno, sí, claro Ahora específicamente Con Natalia Sechter Que es mi compañera De la cooperativa Marabunta Que es una cooperativa cultural De accesibilidad Sobre todo Pensando estrategias Como para acercar El teatro A las personas O comunidades O grupos Que la tengan más difícil Con el acceso A apreciar una obra de teatro O inclusive hacer La vivencia De talleres de teatro ¿No? Entonces En marzo Ya es el tercer año Que realizamos Memoria cautiva Que surge Del estilo de teatro Por la identidad Que quizás Ubicamos más rápidamente Que ya hace varios años Se viene dando En distintos puntos del país Con respecto Al 24 de marzo Son espectáculos O monólogos Obras breves Que indagan Que indagan y exploran Sobre la identidad La memoria Y la justicia Entonces Este es el tercer año Que estamos generando acá Con un nombre específico Nuestro Que le pusimos Memoria cautiva Y hacemos Cinco funciones itinerantes Con una obra muy breve Que realizamos De testimonios De dos compañeras Amigas de acá Que fueron exiliadas Cuando eran chicas Y bueno Ya nos prestaron Sus recuerdos Y armamos una obra Con eso Que la actúan dos actrices También hay espectáculo musical De canciones para la memoria Con corto Identidad Que lo produjo La agrupación hijos Y una muestra De artes prácticas También sobre Trabajadores rurales Detenidos Y desaparecidos Del establecimiento Las Marías En Virazor ¿Dónde pueden ver Estas obras Marianela? Sí Este sábado Los invitamos Muy especialmente A las 9 de la mañana Vamos a estar En el ex regimiento 9 de Infantería Ahí por 3 de abril Antes de la subida Del puente Se entra Visita guiada A las 9 Y a las 10 Va a haber música Por parte de Erika Mancay Y Tierra Movida Que es la obra breve Que estamos realizando Con Virginia Zacarías Y Marisa Murcia Que son las actrices Y después El martes 2 de abril Que también es feriado Ya vamos Ya tenemos Varios opciones En el espacio marinho A las 20 horas Va a estar Tierra Movida La obra breve Y un espectáculo Que se llama Los autistas Del grupo Meneades De resistencia Y bueno La idea es también Compartir con ellos Porque querían participar Y son compañeros Que ya vienen también Trabajando Esas cuestiones Allá de teatro Entonces A las 20 horas Y esa función Si es con una entrada Igual muy Módica De 2.000 pesos De 2.000 pesos Las anticipadas Y 3.000 en puerta ¿Cómo reciben Las personas Los espectáculos Intinerantes Que hacen En los barrios ¿Tienen buena recepción? Sí Nosotros Nosotros Tratamos De generar Como Una repetición También con esos Públicos Y con esos Espectadores Porque nos parece Que para que Las personas Se sientan Porque todos Tenemos el derecho ¿No? A la cultura A la apreciación De lo artístico Lo que pasa Es que a veces No lo sabemos Entonces Para que uno De alguna manera Se vaya apropiando De ese derecho Sentimos que hay que Más de una vez Vivir esa experiencia Entonces Lo que hacemos En esta ocasión Es volver a pasar Por lugares Que ya pasamos El año pasado Y el anterior Hicimos el sábado pasado El arranque Del ciclo En la asociación Juan 23 En el barrio Juan 23 Y después El lunes Vamos a estar Pero son Esa es la del sábado pasado Fue abierta Y el lunes este No les conté Pero porque es una Función cerrada Que vamos a ir Al Instituto Pelletier Que también estuvimos En las dos ediciones Anteriores Una cantidad de laburo Sí No, bacán Un montón Y encima Cada vez que decimos Toda la info Decimos Ay, ¿cómo decimos Para no marear? Porque me decimos Muchas cosas Me lo tengo que anotar Si me tengo que acordar Todo eso Pero acá estoy viendo Igual es muy bueno Esto de El público Igual siempre Se renueva O sea Que ustedes pasen Y hagan de vuelta Su obra Está buenísimo Y también Porque justamente Como habla De la memoria Y habla De todos estos temas Que hoy están Tan en debate A nivel social Y estamos en una época Complicada Como país Nunca hay que dejar De lado Que el arte Ayuda Salva Y también Mantiene vivo Estos relatos Que no tenemos Que olvidarnos Que son parte De nosotros Y que mejor A través Que hacerlo A través del teatro Sí, además Lo que influencia Porque no sabes Cuánto le puede Influenciar a un chico Ver una obra De teatro Por primera vez Y descubrir Que eso es lo que Quiere hacer Por el resto De su vida ¿Entendés? Es como dar Esa oportunidad O esa primera impresión A algo cultural Que es de no ser Por el trabajo De ustedes Nunca pasaría Tal cual Sí, yo creo que A veces uno No mide los alcances Pero siempre Algo se ayuda A transformar O a generar Digamos Quizás no se puede Hacer una Transformación abrupta Ni, o sea Como uno quisiera Quizás Pero siempre Ahí es mejor Hacerlo Y siempre Algo queda Y algo Se puede compartir Se puede comentar Con el otro Que vio la obra Les cuento algo Que fue muy conmovedor Del sábado Si puede ser Sí, sí, sí Que bueno Una de las chicas Que fuimos recolectando Los testimonios de ellas Pero también De manera así Muy creativa Le íbamos preguntando Recuerdos Y con eso armamos Esta obra Que se llama Tierra Movida Se emocionó mucho Al finalizar el sábado Porque la vio Por primera vez A la obra Y a su historia En escena Digamos Hecha por una actriz Y ella estaba Muy conmovida Porque dijo Gracias a que Se fue como Teniendo que acordar De cosas Y de recuerdos Es la primera vez Que ella puede hablar De esto Que había estado En el exilio Y nunca había podido Como dialogar De eso Por ejemplo Y tiene 48 años Mira Es como un desahogo Total Para ella Ustedes pusieron Palabras Voces Sí Muy conmovida Y a veces Esto que ustedes dicen Por ahí Uno no mide El alcance Que puede tener Un gesto De esto De investigar Y preguntarle A la vida Y que eso Se socialice Se comparta A través del teatro ¿No? Exactamente Qué lindo Qué lindo esto Que nos contabas Marianela Entonces Repetinos Dónde van a estar Entonces A partir Este sábado O sea Este fin de semana Tenemos función El sábado Y el martes El sábado A la mañana A las 9 de la mañana Que se hace La visita guiada Por el espacio Del regimiento Ex-regimiento 9 Que funcionó Como centro clandestino De detención Hace poco estuvimos Con los chicos de 12 También Sí Sí Sí, sí, sí Y esa función Es gratuita O sea Es la visita guiada A las 9 Y a las 10 Aproximadamente Vamos a hacer Música Y teatro Y el martes 2 de abril A las 20 horas Con una entrada Muy económica En el espacio mariño Ahí en la biblioteca mariño A media cuadra La plaza cabral Va a haber dos obras Tierra movida Que es más breve Y los autistas Que trabaja Sobre la salud mental Indaga sobre la identidad De los pacientes El vínculo Médico-paciente Y también nos parecía Muy interesante Para ir a ver A ver Qué nos está atravesando Por eso también Por ese lado Que hay tanto Categoría Y cuestiones médicas Y al respecto Digamos Y cómo son los tratos Y eso Así que bueno Esas dos invitaciones El sábado a la mañana El regimiento Gratis la entrada O el martes A las 8 En el espacio mariño Excelente 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 Muchas gracias también Por estar Por atendernos Por mostrarnos Todo lo que haces Muchas gracias Por lo que haces también Porque todo lo que incluya arte Sabemos que es esfuerzo propio Nomás Y más en corrientes Más en corrientes Pues sabemos que es todo Remar en arena Prácticamente Así que muchas gracias Y seguramente Nos estaremos viendo En alguno de los dos eventos Ojalá que sí Si vienen Acérquense nos Así nos conocemos personalmente Cuando tengas algún evento O algo Algo que quieras compartir También contactarte con nosotros Nosotros no tenemos problema En compartir las cosas Buenísimo Muchísimas gracias Muchísimas gracias a vos Marianela Bueno Hasta luego Un abrazo Chao Chao Hasta luego Bueno y esa fue Marianela Iglesia Ella es actriz Directora Y docente De teatro Ahí nos estuvo Invitando A su ciclo De teatro De teatro Intinerario Intinerante ¿Qué me pasa? Estuve bien Mantuviste un nivel Y vino Fatih Y me puse nerviosa Claro Pasa que La jefa Pasa que a mí La gente linda Me pone nerviosa Yo creo que Tuviste la corona En el programa Mucho tiempo Pero como Fatih Ya juega El local Acá antes Te sacó la corona Imposible Imposible Yo ya te dije Hoy llegué Y Agustín Me dice ¿Por qué te sentás ahí? Si se sienta Si se sienta Fatih Me dijo Claro ¿Por qué te sentás ahí? Te dio el permiso Fatih Para sentarte A la silla Le No Fatih Me da miedo Fatih Me dijo Hoy me estuvo hablando Y me dijo De si bien Esto Tiene que salir Bien Porque si no No sé qué tipo Y eso era yo Antes Yo no No me digas Eso Que me pone nerviosa Lo voy a decir mal Y pasó No mentira Lindo programa Igual nos bancamos El dana Sí Agustín Nosotros ya habíamos tenido Esto Te acordás Hace unos años Sí De verdad De verdad Ya tenemos Data Mucha data Nosotros tenemos Canches Claro Eso es lo que tiene Se nota la diferencia Igual Viste Voy a buscar Voy a buscar ese programa Porque debe estar guardado En el archivo De YouTube Pero tenemos un programa Solo con Agustín En Saspeña De Radio Uncaus Sí En Radio Uncaus Así que Voy a buscar Para ver las diferencias A ver Encuentra las siete diferencias Y nosotros Lo reíjamos Todo con papá ¿Cómo pasó el tiempo? Pero mirá Terminamos el programa Y todo Más allá de que vieron La mitad del equipo A laburar nomás Los invitados cumplieron También Kelly Ahí está Ahí está ¿Algo para decir amigo? Ahí la botella ¿Quién te pensaba Que produce acá Vos acá Tu contenido ¿De dónde? ¿De dónde saca el contenido? De tu culo Sacamos pelotudo Fácil Ahí sentarse Hablarse A tener todo armado Que lo varió Que si con Agustín Hoy nos levantamos Temprano De las 1 de la mañana Las 3 del mediodía Agustín seguía durmiendo El día anterior Me levanté Y te armé un programa En 15 minutos Tres patadas Increíble Qué grande Agustín Te doy el pie Aldana Para despedir Este hermoso programa Mil gracias Agustín Por sentarte acá Al lado mío Por supuesto Muchas gracias también A la producción Que está atrás Ahí viene Gracias a la gente conectada Mil gracias al Litoral Radio Que nos da el espacio Al chat Que anduvo activo No le dimos tanta bola Pero nos iban a dar una banda A nosotros nos gusta Interactuar con el chat Pero hoy la verdad Que tuvimos un montón Nos faltaron pantallas Generalmente necesitamos Ahí uno Yo soy el que está mirando El chat generalmente Pero hoy tuvimos Muchas entrevistas Un montón de cosas Entonces como que bueno Perdón gente Lo veremos mañana Y bueno Este ya se va cerrando Pará pará ¿Qué? Ahora que falta Ah bueno Ah bueno Y ahora se viene El fin de largo Así que nosotros No nos vamos a ver Hasta el miércoles Que viene Felices cuascuas Y les deseamos entonces De Dosis Mundana Y Radio Litoral Felices Pascuas Esto fue Dosis Mundana Dosis Mundana Dosis Mundana Dosis Mundana Y después Dosis Mundana Dosis Mundana Dosis Mundana Yle Así que Dosis Mundanha Dosis Mundana Gracias por ver el video.